Hola cómaras, espero estén bastante bien. El día de hoy les traigo su dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia el día 23 de noviembre del 2023. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la prorrusa de Military Maps con la contraparte pro occidental de la EVA Map y pro ucraniana Deep State. Así para que ustedes puedan ver ambas caras de la moneda y con eso tomar tus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Así que primeramente pasémonos a la región del Donetsk, específicamente donde se encuentra el sector de Avdivka. Porque aquí el ejército ruso continúa con sus operaciones de ofensiva y está activamente presionando la línea defensiva ucraniana. Si comenzamos en el flanco sur, hemos visto múltiples videos por el lado ucraniano filtrarse, mostrando que sus drones están atacando distintas posiciones avanzadas del ejército ruso en los campos abiertos, como también equipo que fue dañado durante las primeras etapas de la ofensiva rusa hacia esta dirección. Esto nos indicaría que desde este sector es bastante difícil poder maniobrar, ya que activamente los ucranianos están enviando sus drones. Si comparamos nuestros distintos mapas que tenemos disponibles, podemos apreciar que la línea del frente no se ha movido en la última semana, lo que nos dice que el ejército ucraniano ha logrado repeler los asaltos rusos y que hasta el momento los enfrentamientos continúan. Estos asaltos que desarrollan las unidades rusas son usualmente con grupos de infantería y ocasionalmente apoyo vehículos blindados, no tanto como al inicio, dado a las condiciones del terreno, ya que como lo hemos platicado en los últimos días, las lluvias han causado que el lodo y el barro sea un factor para que los vehículos blindados no puedan maniobrar de manera eficaz y lo hemos visto con base a imágenes. Ahora, si nos pasamos a lo que hemos visto por parte del lado ruso en cuanto a imágenes y videos geolocalizados, podemos observar que han estado enfocando su fuego hacia todas estas líneas forestales y campos abiertos utilizando proyectiles RBK 500, lo cual son racimo. Claramente en las imágenes vemos que están atacando las posiciones defensivas ucranianas que se encuentran justo sobre la vía entre Avdivka y Ciberne, como también al mismo tiempo lo es en esta zona residencial de apartamentos, lo cual llamémosle miniogledar, ya que tiene edificios altos y bloques de apartamentos. Esta posición está fuertemente fortificada, ya que aquí ya hace una importante defensa ucraniana hacia esta dirección. Así que teniendo todo lo dicho en cuenta, es muy probable que la maniobra rusa de enfocar su fuego y bombardear todas estas posiciones sobre los campos abiertos es en preludio de algún tipo de asalto que se esté preparando, porque de hecho en las últimas semanas recordemos que los rusos estaban ocasionalmente intentando abrirse paso sobre esta mina y líneas forestales en donde lograron expandir su zona de control. Así que es muy probable que esto sea un indicio que intentarán atacar este flanco, ya que de manera frontal realmente no han logrado penetrar la línea defensiva ucraniana. Así que veremos en los próximos días cómo se desarrolla esta situación. Ahora pasémonos de manera frontal donde se encuentra esta zona industrial adyacente de la frontera entre Avdivka y la región del Donetsk. Todo parece indicar con base a imágenes y videos que los rusos activamente están presionando la línea defensiva ucraniana y que de hecho han logrado avanzar a cierto punto. Lo que los videos que se han filtrado nos han mostrado es que hay una gran presencia por la infantería rusa que está avanzando metro por metro, casa por casa e intentando abrirse paso hacia esta dirección. Recordemos y lo vuelvo a repetir para la gente que es nueva, que toda esta región está densamente preparada, fortificada y defendida por los ucranianos ya que llevan más de ocho años esperando un avance ruso. Así que definitivamente no será una tarea fácil. El objetivo de este eje de ataque es intentar penetrar la zona residencial y afianzarse de distintas posiciones causando que el comando ucraniano tenga que enviar reservas y mucho equipo hacia esta dirección debilitando potencialmente otros sectores y simultáneamente bombardeando la ciudad intensamente, lo cual lo podemos confirmar con base a imágenes y videos. Esto no solamente le dará condiciones al comando ruso para mejorar su posicionamiento y más que nada buscar un hueco en la defensa ucraniana, sino de expandir su brecha y flanco que se encuentra en el norte, donde en estos momentos los rusos siguen presionando. Ya que estamos hablando del frente entre las aldeas de Krasnohorivka y Stepov, el día de hoy vimos imágenes que confirman que los enfrentamientos se siguen desarrollando sobre la vía ferroviaria y de hecho hay algunos videos que quiero repasar brevemente porque el primero es de la 47 Brigada Mecanizada, la cual dura alrededor de 33 minutos. He compartido la versión completa y sin censura en nuestro canal de Telegram, el link está en la descripción. Pero lo que quiero notar de las imágenes es que esta línea forestal no está dando la cobertura que muchas personas piensan, ya sea porque estamos en otoño y también entrando al invierno y las hojas caen de los árboles o también por los proyectiles de artillería porque las esquirlas devastan todo lo que está en sus zonas aledañas. Realmente el video es bastante impactante porque muestra cómo médicos de combate están intentando ayudar a sus camaradas y operando bajo intenso fuego de artillería ruso. Ellos después consecuentemente fueron evacuados en estos campos abiertos por un Bradley y observamos una gran presencia por parte de las tropas ucranianas y cómo hay muchas trincheras y fortificaciones que se encuentran sobre estos cinturones forestales. Y este video al mismo tiempo nos indica que ambos ejércitos tienen posicionamiento en distintas partes de este frente y que realmente los combates aquí son como la primera guerra mundial en trincheras, ya que tienen que limpiar cada centímetro de ella. Ahora en cuanto a la contraparte rusa también filtró una imagen donde unidades avanzadas lograron tomarse una foto junto a un Bradley, lo cual sería la primera vez en el que los rusos podrían tener posicionamiento de este vehículo. Bueno, hasta el momento porque no sabemos bien si lograron evacuarlo. Lo que han dicho los medios por rusos es que sí lo hicieron, pero tendremos que esperar a que podamos confirmar eso. Recordemos que hace unas semanas tanto como un Leopard y dos Bradleys fueron destruidos cerca de la zona industrial y también en este pobre. Y de hecho les había comentado que muy probablemente los rusos iban a tratar de enfocar sus asaltos hacia esa dirección para tomar esos trofeos de guerra y todo parece indicar que en estos momentos ya han logrado de perdido tomarse la foto como lo hicieron anteriormente en el frente de esa policía. Ahora también vimos al mismo tiempo dentro de la aldea de este pobre un Bradley operando y atacando la línea forestal, lo que nos confirma que hay posicionamiento por parte de las fuerzas rusas hacia esta dirección. En las imágenes vemos claramente cómo está utilizando el humo para cubrir sus maniobras y que está intensamente atacando esas posiciones. Si comparamos nuestros distintos mapas de fuentes abiertas, observamos que el pro ucraniano de Deep State ha indicado que tras enfrentamiento los rusos han expandido su zona de control. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Ahora esto también lo mencionan de manera textual en su informe diciendo que el ejército ruso ha tenido éxito en Andrivka y Avdivka. Así que hay un consenso general. Ahora si nos pasamos un poco más al norte de este frente, específicamente los campos abiertos entre Krasnohorivka y Novokalinov, vimos imágenes de drones ucranianos atacando posiciones avanzadas rusas que se encuentran sobre estos campos abiertos. De hecho, esto nos indica que los rusos han logrado tomar distintas líneas de trincheras y fortificaciones, dando a entender que progresivamente están expandiendo su zona de control. Esto es con base a las imágenes y la información que ha proporcionado ambos lados. Así que teniendo todo lo dicho en cuenta, la realidad es que el panorama para las fuerzas ucranianas en esta dirección es bastante difícil. No ha llegado a un punto crítico hasta el momento, pero progresivamente está empeorando. Al mismo tiempo, encima de eso, la contraparte de las fuerzas rusas está enviando muchas reservas y acumulando una gran cantidad de tropas y equipo, lo que nos indica que esta operación está lejos de terminar y no se espera una larga y sangrienta batalla en el invierno. Hemos notado en las últimas dos semanas un incremento en la cadencia y constancia de los ataques de artillería por ambos ejércitos, lo cual es muy similar a la que vimos en la batalla por Bakhmud hace unos meses. De hecho, si vemos el mapa de las fuentes pro-rusas, observamos que en la ciudad de Donetsk hay una gran cantidad de notificaciones de lo que estamos hablando, como también hemos visto distintos imágenes en la retaguardia ucraniana. Así que estaremos monitoreando cómo se desarrolla la situación. Ahora vamos a pasarnos hacia el frente de Saporizhia, específicamente donde se encuentra el sector de Origi, porque en cuanto a Staramayor, es que realmente todo ha sido de naturaleza posicional y duelos de artillería. Así que me esperaría a que suceda algo, pero si hablamos sobre las afueras de Robotitno, donde se encuentra Novopokrovka, vemos que hay una acumulación de notificaciones y esto es porque se dieron fuertes enfrentamientos hacia esta dirección. Vimos imágenes de la artillería ucraniana atacando posiciones defensivas rusas que se encuentran sobre estas líneas forestales, de hecho utilizando municiones racimo, como también los rusos compartieron un video de un dron en el que podíamos apreciar soldados, como también equipo y vehículos destruidos donde se encuentra esta fortificación justo a las afueras de Robotitno. La información de los combates se confirma no solamente con base a lo que está diciendo el medio prorruso de Wargunson, su informe, donde aquí en su texto menciona que con el apoyo de la artillería los ucranianos intentaron avanzar a Novopokrovka y Verbove y que no tuvieron éxito, sino también la contraparte ucraniana de Deep State confirmó que hay enfrentamientos justo a las afueras de Robotitno. Así que hay un consenso general de que hubo algún tipo de enfrentamiento. Podemos decir que los rusos repelieron el asalto porque ninguno de los mapas que tenemos disponibles muestra un movimiento o cambio territorial. Así que el ejército ruso mantiene su posicionamiento y también tendremos que esperar a que los resultados de estos combates se den a conocer. Pero por ahora realmente este frente no ha tenido cambios significantes en las últimas semanas. Realmente el objetivo de las maniobras ucranianas de seguir presionando es para evitar que los rusos utilicen las fuerzas defensivas que se encuentran en esta dirección en los sectores de Avdivka como también lo es en Gerson. Quieren mantener ocupada todas las unidades y brigadas que se encuentran en todo este frente para evitar que los rusos puedan utilizarlos en otras direcciones. Ahora también al mismo tiempo hemos visto algunos reportes de que los rusos están preparando una serie de contraataques para retomar distintas posiciones tácticas que perdieron recientemente. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas. Hasta el momento es toda la información que tenemos. Ahora vamos a pasarnos al sector de Gerson porque como ustedes también lo pueden apreciar en el mapa de las fuentes prorrusas hay una concentración de notificaciones y es porque el ejército ruso está activamente enfocando su fuego hacia la aldea de Krynky donde el ejército ucraniano todavía mantiene su punto de despliegue y está intentando desarrollarla como estamos hablando. Ahora yéndonos con base a los videos que se han compartido todo parece indicar que el ejército ruso está principalmente atacando los puntos de despliegue ucranianos que se encuentran al otro lado del río de Dnipro específicamente la aldea de Levove como también lo es Ivanivka y las afueras de la ciudad de Tianka. Esto es para evitar que los ucranianos tengan la capacidad para suministrar sus tropas que están operando en el centro de la aldea de Krynky. De hecho también vimos distintas imágenes de helicópteros de combate ruso enfocando su fuego hacia esta dirección como también lo es Sistemas Grad. Por otro lado si nos pasamos a lo que ha compartido el lado ucraniano hemos visto que los rusos no han logrado resolver el problema de interceptar los drones ucranianos porque seguimos viendo muchas imágenes de ellos atacando a los rusos que están en la retaguardia es decir donde se encuentra esta zona forestal como también las unidades de avance que están intentando contraatacar. Así que la situación hacia esta dirección sigue siendo bastante compleja porque el factor sorpresa de las tropas ucranianas ya no está ahí y los rusos están activamente reforzando y enviando reservas como también atacando intensamente con la artillería todo lo que se está moviendo en las regiones aledañas. Así que hasta el momento esa es toda la información que tenemos disponibles de hecho ninguno de los mapas ha mostrado un movimiento o cambio territorial lo que nos indica que los enfrentamientos se siguen desarrollando y el día mañana le daremos seguimiento y veremos los resultados de los combates. Ahora vamos a pasarnos al este específicamente en el sector de Bahmut comenzando en el flanco sur donde los rusos están activamente contraatacando y de hecho en las afueras de Kurdinivka específicamente lograron mejorar su posicionamiento táctico y retomaron distintas posiciones. Esta información no solamente se refleja en el mapeo ruso ya que observamos que los puntos blancos es decir la zona de la disputa se ha incrementado sino también la contraparte de los medios pro ucranianos lo han actualizado en su mapeo. Esto es del día de antier y esto es hoy. Antier y hoy vemos que estos campos abiertos han sido retomados por los rusos según la información del lado ucraniano como también vemos que los enfrentamientos se desarrollan en las afueras de Kurdinivka donde los ucranianos de hecho lograron avanzar un poco hacia la aldea. Al mismo tiempo vimos imágenes de drones ucranianos hostigando las posiciones rusas que se encuentran dentro de Kurdinivka en sí como también la están atacando con la artillería. Ahora otro indicio que vemos de que los rusos están activamente cruzando la vía ferroviaria fue un vídeo de los ucranianos también enfocando su fuego hacia esta posición que podemos ver aquí que fue geolocalizado lo que nuevamente nos indica que los rusos están activamente contraatacando a lo largo de todo este sector. Ahora en cuanto a las afueras de Klishivka hasta el momento no hay cambios territoriales y se reportan de algunos enfrentamientos pero esperaremos a que tengamos el resultado de esas maniobras. Por ahora es todo lo que se ha compartido hacia esta dirección en el flanco norte hemos visto distintos reportes que en la ciudad de Bondanivka como también lo es en las afueras de Kromovo el ejército ruso ha estado atacando intensamente con la artillería las posiciones de avance del ejército ucraniano. Los rusos continúan incrementando la intensidad de sus ataques para evitar que los ucranianos puedan reagruparse o planear operaciones hacia la línea de Yahidne y Berhivka. Esta información de los bombardeos lo podemos confirmar en la contraparte del informe del ministerio de defensa ucraniano en donde dice que Bondanivka ha estado bajo intenso fuego ruso y eso es el mismo caso de Ivanovka. Así que por ahora también es todo lo que tenemos no hay cambios territoriales todo ha sido de naturaleza posicional en cuanto a los combates. Ahora si nos pasamos al frente de Siversk hay imágenes que confirman que los ucranianos hicieron distintos asaltos y retomaron algunas posiciones que los rusos tenían específicamente entre Spirne y Berhomiansky como también lo es en las afueras de Solotarivka. Esto lo podemos ver un poco más claro en el mapeo de Deep State. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Aquí claramente podemos observar cómo los ucranianos han logrado expandir su zona de control. No creo que esto sea una ofensiva a gran escala para más que nada mejorar el posicionamiento táctico y evitar que los rusos puedan activamente planear maniobras hacia esta dirección. Pero en general todavía todo sigue siendo de naturaleza posicional y duelos de artillería. Así que brevemente vamos a pasarnos hacia el sector de Kremina donde también los ucranianos lograron tomar distintas posiciones donde se encuentra este eje de ataque. Lo vemos un poco mejor en el mapeo pro ucraniano de Deep State. Esto es de antier y esto es hoy. De lo que vemos es que la situación hacia esta dirección se ha estado incrementando. De hecho, si observamos el mapeo ruso, podemos ver que hay iconos de videos que se han sido geolocalizados tanto de distintas operaciones y la artillería. Aún así, no veo que tampoco esto sea una ofensiva a gran escala, ya que el ejército ruso en el último año ha tenido la capacidad de fortificar su retaguardia para evitar que los ucranianos tengan la posibilidad de romper la línea defensiva rusa. Al mismo tiempo, también los rusos han estado contraatacando específicamente en las afueras de Dibrova. Aquí observamos que el mapeo por parte de las fuentes prorrusas se ha expandido. Así que como ustedes pueden ver, la situación aquí ha sido bastante dinámico. Es decir, que ambos ejércitos están activamente luchando por la iniciativa, pero los asaltos siguen siendo bastante locales. Así que hasta el momento no hemos visto una ofensiva a gran escala como lo vimos hace unos meses o casi año en esta dirección. Ahora pasémonos al norte, en el frente entre las regiones de Luhansk y Kharkov, específicamente en el sector de Kopiansk. Aquí en esta dirección, el ejército ruso mantiene su presión hacia la línea defensiva ucraniana. No hay muchos detalles que nosotros podamos platicar y tampoco la línea del frente se ha movido en las últimas horas, lo que nos indica que de manera general el ejército ucraniano ha repelido los asaltos. No obstante, sí vimos informes por parte del medio pro ucraniano de Deep State, en el que ellos indican que el ejército ruso continúa presionando en la zona forestal donde se encuentra Liban Pershi y que ha tenido éxito a cierto punto. Al mismo tiempo, también mencionan la aldea de Zinkivka y que el ejército ruso está activamente mejorando su posicionamiento táctico. Recalco que esto viene por parte del lado ucraniano, así que podemos decir que los rusos están constantemente asaltando. Sí hubo imágenes de un vehículo blindado ucraniano siendo destruido en las afueras de Zinkivka, así que es muy probable que los principales enfrentamientos el día de hoy se están concentrando en esta parte del frente. En cuanto donde está Ivanovka y Yahidne, hasta el momento no hay ningún detalle. Es muy probable que los rusos estén reorganizando y con eso veamos más ataques hacia esta dirección. Recalco que los ucranianos tienen una gran presencia, como también los rusos, así que se esperan que las hostilidades aquí comiencen a incrementar progresivamente en los próximos días a semanas. Así que por hoy, camaradas, este fue mi informe. Agradezco a todos de corazón por seguir sintonizándonos de manera constante. Definitivamente los invito a dejar su like, como también comentar tu opinión para ver diferentes perspectivas. Y si también quieren apoyar nuestro esfuerzo, pueden suscribirse al canal. Es algo gratis que tú haces, que nos ayuda mucho a nosotros y más que nada el proyecto de la comunidad. También tenemos links en la descripción por si quieren entrar a nuestro Telegram. Ahí subimos las cosas en tiempo real. Como también nuestro Instagram, porque ahí hemos estado compartiendo imágenes y stories de nuestro viaje a la línea al frente en Ucrania. Así que nuevamente muchas gracias y espero que tengan un excelente jueves. Adiós, camaradas.